os dejo con el control magistral de xavi y no solo desde el banquillo sino que le ha llegado a una pelota de un jugador directivo el ha controlado como en los viejos tiempos nos dejo las imágenes siempre ha sido un mago del control nunca destacaban por ser veloz pero ese control le hacía ganar mucha ventaja vamos a ver el control en la victoria 4-0 ante la neti de bilbao y hay que recordar que el can no pues le ha hecho una ovación la verdad que ha dejado a todos boca abiertos y bueno después de duros resultados sobre todo en champion pues el xavi ha sorprendido a todos con este control como hemos dicho antes se caracterizaba siempre por esos controles aunque sea un jugador bajito pues elevaba la pierna muchísimo y ha hecho un control de un balón que iba súper bombeado la ha dejado muerta y ya igual teníamos un poco de jugar a fútbol no sabíamos si no sabemos si estará para unos minutos yo creo que sí que estaría para jugar 10 o 15 minutos al menos en partidos como el de hoy y eso pues en el 4-0 ante el barça de la neti bilbao un barça que recobra buenas sensaciones pues ha deleitado al can no llevándose una gran ovación por este control impresionante de vestido de con ropa de calle y gran victoria en el 4-0 del barça con no como hemos dicho que la que la hace estará otra vez a tiro de piedra del real madrid un saludo un saludo y y un saludo Gracias por ver el video.